¿Qué es la Dirección Nacional de Bomberos? En sí contento por el desafío, no de la manera que se ha dado, pero bueno, esto tiene que seguir y estamos acá para colaborar con lo que es la Dirección Nacional de Bomberos desde Tacuaremboca. ¿Podría repasar su trayectoria? Bien, yo me recibí como oficial en 2014 y ahí empecé a trabajar en el Departamento de Protección contra Incendio en Montevideo mismo hasta el año 2020, cuando ahí fui para ser el jefe del destacamento de bomberos de Pando, donde estuve casi cuatro años ahí y bueno, ahora estamos llegando para trabajar acá en Tacuaremboca. ¿Cuál es la información que ha recibido justamente de nuestro Tacuaremboca? Bueno, el personal que tiene a su cargo. Bueno, como les decía, como soy de Rivera acá, cerquita, sí, he escuchado buenas cosas de Tacuaremboca, el destacamento es muy lindo acá, el personal tiene ganas de trabajar y bueno, yo vengo para sumar también y para sacar el destacamento más adelante y poder cumplir los objetivos que tiene tanto el comando acá del interior como también la Dirección Nacional de Bomberos para seguir logrando alcanzar los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos? Y bueno, mejorar todo lo que es la parte del personal, algunas cosas edilicias, también tener más contacto con la sociedad, o sea que en mi gestión allá en Pando me caractericé por dar muchas charlas en lo que son escuelas, jardines, residenciales, y bueno, eso está muy bueno para intercambiar, como que para que la gente vea que también que los bomberos estamos para interactuar con toda la sociedad. Jefe, es un departamento muy grande de Tacuaremboca, usted lo conoce, bueno, es vicino, es riverense, en un caso para la zona del este no tenemos cuartalillo bomberos, llámese Encina, Caraguatá, zonas bastante lejanas de la ciudad, no es lo mismo que Pando, ¿no? No, ni que hablar, eso ya me lo... lo tuve viendo que, por ejemplo, pasaba un incendio de gran magnitud en Pando, tenía el apoyo de Solimar, de Parque del Plata, de Montevideo, tenía mucho ese apoyo en la vuelta. Acá ya, el apoyo más cercano es Rivera, que está a 110 kilómetros, lleva más de una hora y media para llegar acá, entonces vamos a tener que trabajar con los medios acá, tanto de bomberos, y bueno, nos vamos a apoyar mucho en lo que es también la Intendencia, el SECOED, para trabajar todo en conjunto, y bueno, que pasen menos cosas lo menos posible. Jefe, anoche sucedió un siniestro en la zona de 18 de Julio Boulevard, ¿usted ya participó en lo que fue esa instancia en extinguir ese foco ignio al mencionado lugar? Exactamente, sí, pasó un incendio ahí a raíz de un cortocircuito que sucedió ahí, llamaban por un tema de explosión, no hubo ninguna explosión, lo que explotó fue el vidrio, después de estar expuesto a mucha temperatura. Sí, estuve ahí con los compañeros, ayudando en lo que era la pericia justamente esta acá, pero bueno, sí trabajó de buena manera y pudo ser, dentro de todo fue afectado solo un ambiente y no todo lo que sería el apartamento. ¿Hubo que evacuar todo el edificio? Bueno, son adultos mayores, hubo un despliegue importante también de policías que se acercaron. Sí, justamente con el jefe de policía que nos estuvo acompañando allí, sí, se hizo todo lo que son los, todo lo que es el tema de evacuación, sí, se evacuó aproximadamente 100 personas había allí, la verdad que sí. Jefe, ¿por qué explotó este vidrio? ¿Por qué tomó tanta temperatura? Bien, la explotación del vidrio es porque como hubo un cortocircuito que inicia a un fuego en lo que era el living, arrancó el fuego, la temperatura aumentó y el vidrio al estar expuesto a esa temperatura terminó por explotar, pero nada más es algo común que pasa en un incidente. ¿Cuáles fueron las causas de este foco ignio? ¿Ya se sabe? Sí, 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 como les mencionaba al principio, la causa fue por un cortocircuito, un cortocircuito que sucedió ahí cerca de un televisor que fue lo que dio inicio al foco ignio y posterior al incendio. ¿Hubo personas heridas, quemadas? Hubo personas que tuvieron inhalación de humo, pero después se fueron para el hospital y están en observación ahí. Bien, ¿algún otro tipo de control para ese edificio? Digo, Tacuarembó tiene pocos edificios, me imagino que bueno, exhortar a los controles pertinentes, más allá de los accidentes domésticos que siempre hay que tener precauciones. Claro, en este caso lo que pasó fue un accidente doméstico, justamente, un cortocircuito, a veces le puede pasar a cualquiera, pero en realidad está muy bien el edificio, tiene los elementos de protección contra incendio, la verdad que es algo que le puede pasar a cualquier otro.